Aquí por ejemplo le decía así, vamos aquí solamente hay dos verdes, lo voy a tratar de arrancar, no tenemos más culto ni nada, lo que tenemos es una funda, pero cuando... Con el más culto es más fácil. Con el más culto es más fácil, sí, entonces uno lo hace, lo coge todo, ¿no? Sí, sí, guau. Y aquí te vamos a enseñar cómo se prepara el café desde el primer momento que se coge de la mata hasta llevarlo a tu taza para tomar el café que se usa en la mañana en el campo y en horas de la tarde. Amor, contigo siempre hay calor, vamos a volar, descubrir lo que juntos podemos vivir, en cada rincón, en cada ciudad, hay una historia por contar, si tú estás conmigo puedo soñar, a tu lado quiero caminar. Lo estamos lavando para quitar la viscosidad que tiene el café, entonces ya luego de aquí procede a secarlo. ¿Cómo queda? Déjame ver. Venga, venga este, ese grano, suave, que ya no tiene... Ah, sí, ya no tiene, sí. Ya no tiene viscosidad, no. Para que esté seco completo, todo va a depender de la intensidad del sol, pero uno le da dos o tres soles fuertes. Asi, lo que es brave, te gusta. Lo quiero ver. Compañano a mi casa y conmigo a mi mamá, mi Spyko T Red. Me encanta estar, no tomo en minha casa en la copia, maquina para que eucciono usar las vares. Namiri como Cesca, y conmigo. No decida. Cam run Show. ứ personas también un poco aprazadas. regalen las manos preparadas, pero las daño que se valen ellos en la audiencia y laénero. ¡Bajarla! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y este es el momento en que ya el café después del tostado viene a moler de nuevo para entonces poderlo colar y tomar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es la tierra de mis sueños, tan llena de amor, cada rincón guarda historias de valor, montañas y ríos, testigos del coraje, de un pueblo amable que siente el daos de la gente. Los campesinos sonríen, tan francos y ciertos, con manos trabajadoras y corazones abiertos, en sus ojos se refleja la onda del caribe, la cálidez humana que nunca me pide. Bajo el cielo azul, el sol ría sin cesar, días llenos de vida, noches para soñar. Los sonidos del campo forman un suave coro, celebrando la vida en cada amanecer dorado. Es la tierra de mis sueños, tan llena de amor, cada rincón guarda historias de valor, montañas y ríos, testigos del coraje, de un pueblo amable que siempre te da hospedaje. Salud y buena actitud aquí con el café natural de la montaña de Nava. ¡Salud! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué honor, qué privilegio aquí tomando café del campo!